Pasamos a información de Guatemala porque un inesperado incendio consumió en cuestión de horas un popular mercado ante la mirada de los comerciantes que perdieron todo su patrimonio. José Flores desde Guatemala nos tiene los detalles. Un mercado municipal se quemó por completo y cientos de pequeños comerciantes perdieron todo su patrimonio en medio de un momento dramático que vivieron los vendedores en el puerto de San José, Escuintla. Muy preocupante la verdad, de hecho todavía estamos un poco hacia algo asustados porque se les gusta la impresión que nos llevamos todos y la verdad que aquí sí son puras pérdidas materiales. El incendio se generó en horas de la madrugada y las llamas se propagaron de forma rápida e increíble, por lo que el esfuerzo de los comerciantes para controlar las llamas fue insuficiente. Cuando los bomberos e integrantes del ejército llegaron a cubrir la emergencia, encontraron el incendio totalmente descontrolado, por lo que no pudieron salvar la mercadería que los vendedores tenían en sus humildes puestos de venta. Los comerciantes lo perdieron absolutamente todo y ahora esperan que las autoridades les puedan ayudar para poder rehabilitar el mercado, ya que es el único lugar donde pueden poner sus ventas para ganarse honradamente la vida. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV.